Presentación del grupo Angelus en el Coliseo Mayor de nuestra provincia, en el Teatro Oficial Juan de Vera. Música Significa mucho, mucho que estén todos ustedes, que esté mucha gente que quiero, de la comparsa, de Guacará, del Instituto de Educación Física, familiares, amigos, y muchas academias también, que siempre me dieron un lugarcito a mí, con Angelus, de hace mucho, Angelus se creó desde el 2004, y bueno... Estuvimos en tus inicios. Sí. Música 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 Quiero agradecer a toda la gente que laburó atrás, porque mucho laburo, mucho movimiento, hay mucha gente, como le contaba en la parte de la apertura, había más de 100 personas que tuvimos que sacar, a 50, a 40, porque si no, no entrábamos mal en el escenario, y a los costados, porque tenemos que mover, pero, bueno, espero que les haya gustado, laburamos mucho para esto, y para el público, para ustedes, como siempre, con el corazón. Una puesta en escena impresionante, eso por lo menos, lo que se vio desde el otro lado del escenario. Entonces me quedo mucho más tranquilo eso, queríamos para el público que venga con un viaje hacia el mundo de Lady Gaga, de Britney, por lo menos un ratito, a dos estrellas que ahora están triunfando mucho, así que, bueno, si logramos eso, me voy muy contento, y que a ustedes también les haya gustado el público, a ustedes. ¿Qué se viene para Angelus de acá a fin de año? Y mira, ahora falta, que nos llegamos con esto, agregar la Madonna, que es la reina de todo, y algunas cositas más nuevas, pero esa es una de las que estamos apuntando a algo, así bien preciso va a estar Madonna, seguro. Y después sí tenemos para torneos, estamos armando coreos de competencias, ya también, porque a partir de julio para arriba, ya vienen torneos, competencias, así que estamos con todo eso, y vemos si hacemos casi a fin de año algo más acá, un poco más grande. Bueno, gracias por invitarnos y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes por estar, y a todos.